Evelia es el entorno virtual educativo libre argentino, es decir, las aulas virtuales de la universidad. En este espacio de intercambio de aprendizaje podemos encontrar algunos contenidos como lo que serían biodutoriales, podemos encontrar buenas prácticas y también lo que se llaman netiquets, que en las netiquets serían normas de comportamiento, normas de buen comportamiento en internet. ¿Cómo surge la posibilidad de armar esta comunidad Evelia? Bueno, la posibilidad de armar la comunidad Evelia tiene distintas aristas, digamos. Desde el punto de vista técnico es una propuesta para poder agilizar la comunicación. Debido a la velocidad del desarrollo de funcionalidades y también de los mensajes que se producen, de esta forma lo vamos a poder agilizar y transmitir de una forma más rápida. La comunidad Evelia nace con el fin de poder compartir experiencias y poder desarrollar colaborativamente todo lo que sería la comunidad Evelia. Es un espacio de construcción colectiva entre diferentes usuarios que forman parte de lo que es la comunidad Evelia, que hemos denominado, con el objetivo de que dentro de este espacio haya diferentes aportes, experiencias de los diferentes usuarios, sean estudiantes o docentes, que puedan compartir con todo el resto de la comunidad educativa de nuestro país. ¿Este entorno ha crecido significativamente en estos dos últimos años de pandemia con una instancia de enseñanza-aprendizaje virtual? Sin duda que sí. Cuando comenzó la pandemia, en el año 2019 teníamos alrededor de 2.000, 3.000 accesos diarios y cuando comenzó la pandemia pasamos a tener algo de 22.000, 23.000, 25.000 accesos diarios. Sin duda que, lógicamente, no estábamos preparados para semejante aluvión, pero con el correr del tiempo lo pudimos lograr y dar respuesta a esta necesidad que tuvo la comunidad universitaria y fue un crecimiento muy grande para todos. Y bueno, con mucho más razón aún, la cantidad y la comunidad de usuarios aumentó, entonces nació este nuevo espacio para seguir visibilizando y sobre todo compartir experiencias y buenas prácticas en el uso de las aulas virtuales. ¿Ya está funcionando entonces esta comunidad de Evelia? Ya está funcionando, ya estamos en contacto con distintos usuarios para que nos acerquen información a publicar y demás. De hecho, se van a poner en marcha entrevistas a especialistas que tenemos dentro de la universidad y fuera, en otras universidades del país, donde comparten buenas prácticas y ejemplos en la apropiación de aulas virtuales en los contextos educativos. Y también van a salir micro relatos con profes de nuestra universidad, donde vamos a abordar la temática de que, más allá de que la pandemia, en algún sentido, va terminando y volvemos todos a la presencialidad, también cuál es la importancia de usar el concepto de aula extendida, aula virtual extendida, para apoyar a las clases presenciales.